En la sábia de árbol, el barro de la boca nueva, en la laguna donde me van los perciertos lunéticos. Aquí están, en esta canción, todos los amantes, el pato, Cero, Horacio, Dino, Darío, Pukin, Cocholo, Largo, Teru, Jorge, Cacho, César, Elguille, Luis, Alcibe, Tocero, Perú, Pari, Pepe, Cabezón, no sé por qué dicen Cabezón en realidad, el Rafa, Alcibe y tantos otros, son elementos de este tema que invito a un amigo de la alma a compartir aquí arriba, a los cachitos nazis. Por favor. Este tema es la acción de lunes, el tema de la sabita. ¡Bien! ¡Gracias! Música 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 Música